Miren la calle, miren la calle, miren la calle, miren la calle como cabecea, miren como cabecea, que significa eso, que hay ahí, que cabecea, ah oh, ah oh, miren, miren que lindo, cuando cabecea, a ver si se ve, ay no llego a verla, miren, que linda corvina, hermosa, que linda rubia, vamos rubiona, ya saco unas cuantas hoy, a ver, si puedo, 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 puedo filmar, levantarla, antes cuando no tenías la GoPro, me la rebuscaba con la cámara de mano, ahí va, miren que linda corvina, hermosa, y que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, brotolita, 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 al fin, que hermosas condiciones que quedaron, se planchó un poco el viento y el mar, pero, cuando ocurre esto, a veces, puede haber cambio de dirección de viento, no sé, hoy, pero, cuando calma el viento así de repente, y allá, la fragata libertad, y allá, la fragata libertad, roen calma el viento, rayos de volantilación, 299 10 no sé cuándo aparece alguna jornada es una cosa de loco, pero entretenido se puede decir encarnando con langostino el 95% de los piques del día de hoy ha sido en el anzuelo de abajo no sé si hubo unos dos piques de arriba condiciones muy lindas viento torno a oeste y bueno, esperando que aparezca alguna corvita grande siempre digo que acá una corvina de arriba de 2 kilos 3 es considerada una muy linda, una linda corvina no como las que salen del sur de la provincia de Buenos Aires que pueden llegar a ser animales de 7 o 8 kilos acá muy raro pero uno nunca sabe cuando baja la pareja que es lo que se va a prender ahí está picando otra vez pique chiquito hay brótolas también chiquitas a ver, puedo concretarlo mucho si el pez es de kilo para arriba traga enseguida a ver si son peces de medio kilo, 400 gramos, 300 gramos parece difícil clavar se han dado muy lindas corvinas hoy muy lindas miren muy sanas y peleadoras bueno, como para ir cortando ya la verdad y la pesca uy, miren que apareció mi amiguita la gaviota la Franklin esperando que le tire algo después le voy a tirar un pedacito ancho ahí hay buena piedra acá abajo una piedra tosca tengo que ver qué lo miran ahí en tiempo real miran ahora que hice vamos a cobrar 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 si se acuerdan hacemos así en cambio de cañas hacemos acá abajo no no vamos a ver que es esto que es esto me pego en el pie uuuh 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 y me engancho la línea y me engancho la línea yo podía hacer de otra manera la piso ir otra vez jejeje tenía ganas de engancharla de nuevo y la engancho nomás uuuh engancho, pegó la vueltita justito, justito la moneda arriba uuuh 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 que linda, que gordita que esta esta peruvita uuh uuuh qu hermosa uuuh bien ronca un buen lomo eh buen lomo po hermite testicamente se la puede exhibir bay pol suite manca la la Ahí tiene, viste a Corvina ¿Viste? Brotolita, brotolita ¡Otra brotolita! ¡Brotolita! Son muy grandes pero brotolitas Mirá lo que tira esto Mirá lo que tira esto Mirá como saca Mirá donde se fue esta Corvina Mirá donde se fue Impresionante Mirá como sigue sacando ¿A donde se fue? Se me fue lejísimo ¡Oh la pelota! Esta es linda Esta es buena parecida Es buena Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá ¿A donde se fue este bicho? ¡Oh! Una Corvina hermosa Mirá ¡Oh! ¡Muy como pelé! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! Chau.